No me hace falta que vuelvas otra vez No me hace falta que vengas a ofrecer Solo quiero que te vayas y no vuelvas más No quiero verte jugando a conquistar Un corazón que no quiere más amar A un caprichoso que no sabe conservar Ahora soy libre para aportar Y es la mía quien tengo que cuidar No me toques, no me abraces Aléjate de mi lado para atrás No me beses, no me excites Seducir no será otra trampa de amor Trampa de amor Te convertiste en una forma de obsesión Tu te comiste toda mi dulce pasión Y acabaste con las ganas de volver a amar Aléjate de mi piel que ya no está Desnuda para que la hagas libre a amar Mi inocencia se acercó Mi inocencia se fue y no volverá a amar Ahora soy libre para aportar Y es la mía quien tengo que cuidar No me toques, no me abraces No me toques, no me abraces Aléjate de mi lado para atrás Aléjate de mi lado para atrás No regreses, no me excites Seducir no será otra trampa de amor 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 No me toques, no me abraces No me toques, no me abraces Aléjate de mi lado para atrás No me beses, no me excites Seducir no será otra trampa No me toques, no me abraces Aléjate de mi lado para atrás Aléjate de mi lado para atrás No me beses, no me excites Seducir no será otra trampa de amor Trampa de amor Trampa de amor Trampa de amor Trampa de amor